¡Ali! ¡Bájate de ahí! ¡Bájate ya! ¡Bájate ya! ¡Me tienes harta! ¡Ven, Timo, Timo, ven aquí! ¡Qué pasa, qué pasa, qué me estás contando tú! ¡No, Ali! ¡Mino, niño! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Vámonos! ¡Una! ¡Claro! ¡Vámonos! Antes de seguir con el video, no se olviden de suscribirse si aún no están suscritos. Y también no se olviden de dejar su hermoso like ¡No, no, no! ¡Ahorita! 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 ¡Te agarro arriba! ¡Ahorita, tú eres muy buena! ¡Tú eres muy buena, pero eres una amiga! ¡Yo no me tiro de pedo! ¡Yo no me tiro de pedo! ¡Ve, chicas! ¡Hala, hala! ¡Perros por aquí, por allá! ¿Dónde, dónde? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Estoy ahí que roja! ¿Quién está rugiendo? ¡Ah, estás ahí de esto! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos acá al avión! ¡No, no! Ok, venga, 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 venga al avión ¡A la avión, a la avión! ¿Dónde está? Porque tiene un lajo un poquito brutal, ¿no? Sí, más o menos, pero yo ya estoy aquí ¡Venga, venga, venga! ¡Ahora, yo creo que eres tú, Ale! ¡Sí, por dos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ale, vamos! ¡De pedo en el perro! ¡No, ve, que va! Esto es porque tengo el pelo blanco, ¿sí? Ok, voy, 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 voy contigo, voy contigo, voy contigo otra vez Te van a estrellar en 3 ¿Quieres que me voy a estrellar? ¿Por qué siempre quieres que me voy a estrellar? Ok, te vas a estrellar en 3 2 Que no me voy a estrellar Voy a vestir en primera persona ¡1! ¡Y! Que no me voy a estrellar Que no me voy a estrellar Oh, no, no, morita aterrizando un avión Sube, 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 sube Morita aterrizando un avión, madre mía Agárrate, 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 agárrate ¡Listo! Vamos a intentar subir, vamos a intentar subir Vamos a intentar subir, vamos a intentar subir ¡Vamos a intentar subir! ¡Vamos a intentar subir! ¡Quieti! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Hala! Escúchame, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué sigues acelerando? Mira eso, ya, mira, ya Como... Bueno, aterrice, ¿sabes? Por lo menos ya perdimos de aterrizar Vamos a otro avión, venga ¡Eso es lo que voy a comer este! ¡Ah, mira, ven, morita, ven, 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 ven! ¡Mira lo que va a hacer, Ale! ¡Ven! ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¡A la vida, ven, 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 ven! ¡Ah, lo va a chocar para que se dé la vuelta! Ok, 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 ok ¡Claro, claro, claro! ¡Lo voy a acomodar! ¡Apártate con esta máquina! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Vamos, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Vamos, ahí va, ahí va, ahí va! ¡No, eso, dale la vuelta, Tivo! ¡Ah! ¡No! Ok, ok ¿Qué iba a seguir pasando, Tivo, 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 Tivo? ¿Qué pasa? Que lo vi... ¡Aaah! ¡Sí, no es que dale la vuelta, Tivo, dale! ¡Ale, vamos a romper el juego, eh! ¡Te lo digo yo, eh! ¡No, no, ala, ala! Ok, ok, agárrense que los voy a llevar a un secreto del mundo ¡Venga, venga! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ale! ¡Ale, sube! Morita, no, no te tires pedos por el bien de tu vídeo ¡Vamooooooon! Oye, ¿le mostramos lo que descubrimos la otra vez? Hmm, yo digo que sí ¿Qué descubriron la otra vez? Un secreto muy grande, Morita ¿Quieres descubrir el secreto con nosotras? ¡Sí! ¿Qué secreto es? Es un secreto muy grande, eh ¡Te lo digo yo desde ahora! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Me deja, me deja! Tranquila, tranquilo ¿Me crecen los tífonos? ¡No! ¡No! ¡Unos! ¡Ale, que sanas! ¡Tranquila, tranquila, tranquila! ¡Que no se va a hacer un aterrizaje! ¡Va! ¡Va a hacer un aterrizaje perfecto! ¡Están moviendo los labios! ¡Por qué sí! ¡Por gusto! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡No! 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 ¡Ni tiraste el barco! ¡Aquí! ¡Aquí se terminó! ¡¿Qué pasó?! ¡Nos están en ese señor! ¡No me vamos! ¡Aquí se terminó! ¡Aquí se terminó! ¡Aquí se terminó! ¡Aquí se terminó! ¡Nos están en la ropa de un pirata! ¡Te debes poner! ¡La ropa de un pirata te debes poner! ¡Pero es que ya no tengo ropa de pirata, señor! ¡No te tengo ropa de pirata, señor! ¡No pasa nada! ¡Pónganse en la ropa de pirata! ¡Y serán bienvenidos a mi barco! ¡Acabamos de decirte! ¡No tenemos ropa de pirata! ¡No importa nada! ¡Ponte la ropa de pirata ahí! ¡A mí no me importa que no tenga ropa! ¡Te la pones igual! ¡Bueno, pasamos otra vez, señor pirata! ¡No, piratita! ¡Quieres ser! ¡Sí, un piratita! ¡Quieres ser! ¡Como Ale nunca tienes que ser! ¡Como Ale nunca tienes que ser! ¡Porque estamos bailando aquí! ¡Ale es el único que no está cerca a nosotros! ¡Porque si eres como Ale! ¡Porque si eres como Ale! ¿Ale está grabando tu video o qué? ¡Te vuelves un cobarde! ¡Te vuelves un cobarde! ¡Un cobarde! ¡Ale! ¡Buena pregunta! ¿Tú quieres salir de la pantalla o quieres salir fuera de la pantalla? ¡Yo quiero salir contigo! ¡Ale ya ya! ¡Hala! ¡Hala, yo quiero salir con ti! ¡Ale ya! ¡Escucheme, yo no te he venido seguidos! ¡Uno te he venido seguidos donde morita el zampan besota! ¡Y un beso con la mejilla también así! ¡Mua! ¡Ahí está! ¡No! ¡No, pero si me me he venido! ¡Yo no, yo no, yo no, yo no le digo no! ¡Ay, no, que es asco! ¡Bueno, chicos! ¡Aprende de algo! ¡Tienen tres segundos para que se pongan los piratas! ¡Ok! ¡Sí! ¡Vengan aquí, chicos! ¡¿Dónde están?! ¡Ale ya! ¡Ale ya! ¡Ale ya! ¡Llegaron al mismo tiempo volando! ¡Oigan! ¡Miren mi ropita! ¡Miren mi ropita! ¡Ya soy una pirata! ¡Eres una pirata! ¡Eres una pirata! ¡Eres pirata! ¡Eres pirata! ¡Ya se podría decir que soy una pirata todavía! ¡Ya se podría decir que soy una pirata todavía! ¡Tenemos un enemigo! ¡Tenemos un enemigo! ¡Y ese enemigo es el otro bote que se maneja solo! ¡Así que tenemos que ir por él! ¡Tenemos que ir por ese bote! ¡Eres una piscina! ¡Es una de las más difíciles, Morita! ¡Ale ya! ¡Eres pirata! ¡Esperate! ¡Es volante! ¡Es volante! ¡Es volante! ¡Es volante! ¡Es volante! ¡Eres pirata! ¡Ay, Dios! ¡Lo muevo con el pato, lo muevo con el pato! ¡Muévelo, muévelo, muévelo! ¡Míralo, jureta! ¡Míralo que lo mueve con el pato! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡A ver, te estoy viendo, te estoy viendo, te estoy viendo! ¡Pero rápido, rápido! ¡Dos, tres! ¡Vale! ¡No mata, no mata! ¡No mata! ¡Estoy agarrada así! ¡No te voy a soltar, no te voy a soltar! ¡Dale! ¡Somos grandes piratas! ¡Somos grandes piratas! ¡Ya casi, ya casi, chicos! ¡Los piratas tontos son ustedes porque, miren, nos han hecho mentira! ¡Dale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Ya casi, ya casi, ya casi! ¡Solamente esperé! ¡Pegarle duro! ¡Timo, tienes que pegarle duro! ¡No tienes que... no sé lo que estás haciendo! ¡Amigos, es difícil, es difícil, te lo digo yo! ¡Te tienes que pegarle rápido, fuerte! ¡Morita, morita, tú quédate acá, que yo voy por refuerzos! ¡Va, va, va, va! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Me agarro de aquí, me agarro de aquí! ¡Ya está! ¡Ya está tu carita! ¡Eso no está! ¡Eso no está nada! ¡No sé qué dices! ¡Eso no está nada! 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 ¡Mira, el barco se fue, mira! ¡El barco! ¿Cómo es que el barco se fue? ¿Cómo así? ¡Se fue solo, luego, luego! ¡Oye, Timo, vamos en tu pato y vamos por otro barco! ¡Mira mi patito! ¡Se fue solo esa cosa! ¡Venga, mira! ¡Pero ábrame la puerta! ¡Ábrame la puerta! ¡Jola, yo te abro la puerta, no te preocupes! ¡Ale, déjame salir! ¡Ale! ¡Ale, no, no, sube! ¡Sube tú con tu carro, Ale! ¡Ale, no sé! ¡Son muy malos piratas, ah! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ya, ya, vámonos, 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 vámonos! ¡Ale, ale, sube! ¡Ale, sube! ¡Ale! ¡Ale, sube, sube! ¡Sube, Ale, ya! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Que sube, que sube! ¡Ale, Chiviny! ¡Sube la puerta, sube la puerta! ¡Morita, morita! ¡Morita, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¡Gol! ¡Moder! ¡Ya! ¡No, Ale, no te caigas, Ale, por favor! ¡Ale, chicos, ese es nuestro enemigo! ¡Tenemos que alcanzarlo rápido! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pero necesitamos el barco, el barco, el barco! ¡Necesitamos el perro, ese es nuestro enemigo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos por el barco, vamos por el barco! ¡Tenemos que ir a ese barco pirata que maneja solo! ¡Claro que sí, claro que sí, que sí! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, increíble como sube! ¡Sálderos, salderos! ¡No! ¡Ya se te lo quedó cuando estaba saltando! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Core, corre, corre, corre! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Suba, sube, sube, sube! ¡Yo les acerco el barco, yo les acerco el barco! ¡Espérenme! ¡Ya, te tiramos! ¡Acercanos el barco, por favor! ¡Sube, sube, sube! ¡Rápido, hace que se vaya en otro barco! ¡Rápido! ¡Ve, ve, 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 ve! ¡Ale! ¡Ale! ¡Vamos! ¡Va, acércatelo, acércatelo, acércatelo! ¡Ale, acércatelo, acércatelo! ¡Va! ¡Qué toco mi bolmarco, la verdad! ¡Dale, Ale, tú! ¡Vas tú, Ale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vamos, vamos, Ale! ¡Ale, dale, chico! ¡Ale, dale, dale! ¡Ale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Mira, aquí fue la Patagonia! ¡¿Cómo que Patagonia? ¿Qué haces? ¡Increíble, increíble! ¡Sola! ¡Aquí estoy! ¡Treslo, tráelo, tráelo, tráelo! ¡Ale, acércate, acércate, acércate! ¡Ale, acércate, acércate! ¡Rápido, que se nos van los enemigos! ¿Qué hace, Tilo? ¿Qué acaba de hacer? Acaba de... Se va a caer el barco, se va a caer el barco. ¡Suelta, salta, salta! ¡Me voy a saltar! ¡No! ¡Pero Morito, salta desde la punta! ¡Pero se va a caer ese barco! ¡Mira cómo! ¡Pero se va a caer el barco confiando todo! ¡Venga! ¡No! ¡Morito, morito! ¡No puedo entrar! ¡Jálenme, jálenme! ¡No, ya entre, ya entre, ya entre! ¡Vame, ven, ven! ¡El barco, por el barco! ¡Aper el barco, por el barco! ¡Pero déjame subir, déjame subir! ¡Gira, gira, gira, gira! ¡Morita! ¡Morita! ¡Me perdonan! ¡No! ¡Ay, Dios mío, morita! ¡Ya que nunca vamos a salir! ¡Ya, ya llegó! ¡Subí! ¡Ay, estoy en el agua! ¡Esperate, espérate, 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 espérate! ¡Ey, agarrenme, agarrenme, agarrenme! ¡No, quise tener un pedo! ¡Ahí está, está buenísimo, buenísimo, buenísimo! ¡Listo, listo! Espérase, yo tengo que subir. ¡Ahí ya tenemos reversa! ¡Ya, ya estoy! ¡Me agarro de timo, me agarro de timo! ¡Dale, timo! ¡Necesitamos una reversa de nuevo, me parece, compañero! ¡Dale, dale, dale! ¿Qué pasó? ¡Oye, reversa, métale, reversa, please! ¿Qué pasa por dónde? ¡No entendi! ¡Espera, espera, espera! ¡Sí, está girando! ¡Dale, dale, 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 vuelta! ¡Dale, dale, dale, reversa, pues se le pongo reversa a esto! ¿Para qué le subes un avión en medio del barco? A ver, dime. ¡Dime, barco, mío! ¿Qué qué haces todo así eso? ¡Vámonos, timo! ¡Es que necesitamos sacarlo de este pedazo y ya! ¡Sí, es que está ahí el avión! ¡Por eso no se puede! ¡Ay, no, Dios mío! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Listo, listo, listo, listo! ¡Ya, muévalo, muévalo, timo! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Por fin! ¡Vámonos! ¡No, te quedes enganchado otra vez! ¡No, a veces te mueres! ¡Ale, ale, te vas! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Necesito que alguien me marque en el web, ¡Puedan pasar nuestro barco enemigo! ¡No turbó esto, vámonos! ¡Eh, necesita que alguien me marque en el barco! ¡Ale, no va a tirar el barco, timo! ¡Ale, no tira el barco! ¡Ale, no, 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 no! ¡Ale, no tira el barco! ¡Ale, suelta de que necesito agarrar el volante! ¡Pero, jiki, ok! ¡Necesito agarrar el volante! ¡Derecha, derecha, derecha! ¡Eso cuesta! ¡Eso cuesta, ¿dónde te lo marqué? ¡No! ¡Derecha, derecha, todo, derecha, todo! ¡Ahorita! ¡Derecha, derecha, derecha, abancho! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pero es que no vamos a avanzar rápido por el avión! ¡No te das cuenta que el avión nos está tirando! ¡Pero hay dos barcos! ¡Tenemos que ir al segundo! ¡Porque ese no vamos a llevar nunca! ¡Pero, pero, pero, pero! ¡Es que necesitamos sacar ese avión! ¡Te quiero mucho! ¡Con todo mi corazón! ¡Tienes que ir! ¡Por este que se está de venida, timo! ¡Pero es que nos estamos cayendo! ¡Y no avanzamos rápido! ¡Pero que estoy girando, pero es que esto no gira, eh! ¡Por culpa del avión! ¡Que el avión tiene que irse! ¡No, que el avión no tiene nada que ver! ¡Que sí tiene que ver! ¡Es que me mueve! ¡Acelera! ¡No, acelera, pende, giro! ¡Que giro para un lado! ¡Viva, acelera! ¡Acelera, acelera, para que no vienes a girar! ¡Tú gira, tú gira! ¡Acelera, acelera, 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 acelera! ¡Amigos, ya, por favor! ¡Vamos a este barco, vamos! ¡Es increíble lo que está pasando aquí! ¡Qué clases de piratazón! ¡Vámonos! ¡Pero nos damos la vuelta otra vez! ¿Por qué nos estamos dando la vuelta? ¡Porque vamos en el barco, mírenlo por nuestro enemigo! ¡Pero no, 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 no! ¡Otra vez se da la vuelta! ¡Otra vez, otra vez se está inspirando! ¡Ahí está la derecha, está la derecha! ¡Ale, que tú estás acelerando! ¡Si paras de acelerar, claro que no giraría! ¡Gracias! ¡El barco, el barco, el barco está ahí! ¡Está ahí, avance, avance! ¡Vamos a ir después o reverso! ¡Vamos a ir después! ¡Vamos a ir después! ¡Vamos a ir después! ¿Tú crees que se pueda subir ese barco? ¡Vamos a tener que asaltarlo! ¡Vamos a tener que asaltarlo! ¡Vamos, vamos a ir! ¡No, no, no! ¡Vamos a asaltar! ¡Corre, corre, corre! ¡No! ¡¿Por qué te vas a ir?! ¡Ven, ven, ven! ¡Pero, pero, pero! ¡Vamos, preparados! ¡Seguro! ¡Oh, no! ¡Ay, no! ¡No, nos vamos a chocar! ¡Nos vamos a chocar! ¡Timo! ¡Timo, Timo! ¡Timo! ¡Vamos a ver si quieres! ¡Timo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¿Qué clase de asaltada es esa? Eres el peor. Enseñarnosme siendo pirata. ¡Me voy, me voy! ¡Me voy, me voy! ¡Me voy, me voy, me voy! ¡Pero, pero, pero, pero! ¡Eh!